Propicio eres, Señor, a mí, castillo fuerte, refugio. Mi esperanza está, cintrada en ti, siempre confío en ti, eres mi fuerza. Propicio eres, Señor, a mí, castillo fuerte, refugio. Mi esperanza está, cintrada en ti, siempre confío en ti, eres mi fuerza. Eres mi refugio, fuerte Dios, con tu amor soy más que vencedor, hoy mi vida está completa en ti. Eres mi refugio, fuerte Dios, con tu amor soy más que vencedor, hoy mi vida está completa en ti. Completa en ti. Propicio eres, Señor, a mí, castillo fuerte, refugio. Mi esperanza está, cintrada en ti, siempre confío en ti, eres mi fuerza. Propicio eres, Señor, a mí, castillo fuerte, refugio. Mi esperanza está, cintrada en ti, siempre confío en ti, eres mi fuerza. Propicio eres, Señor, a mí, castillo fuerte, refugio. Mi esperanza está, cintrada en ti, siempre confío 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 en ti. Hoy mi vida está, completa en ti, completa en ti. Completa en ti. Eres mi refugio, fuerte Dios, con tu amor soy más que vencedor, hoy mi vida está. Completa en ti. Completa en ti. Eres mi refugio, fuerte Dios, con tu amor soy más que vencedor, hoy mi vida está. Completa en ti. Completa en ti. Completa en ti. ¡Gracias!